¡Hey! Muy buenas a todos, soy Franquico. Estamos en un vídeo más de posicionamiento avanzado. Antes que avancéis en el vídeo, pues os comento de que tengo un vídeo de posicionamiento básico. Muy importante que lo veáis si no lo habéis visto todavía, porque muchas de las cosas que decimos ahí, pues no lo voy a comentar aquí y aquí lo doy por sabido. Tema de posicionamiento, tema de carry donde van y demás. Así que nada, echadle un ojo si no lo habéis visto y nada, vamos un poco al grano. Este vídeo de posicionamiento va sobre cómo usar asesinos en contra y a favor. Vamos a pensar un momento en cómo funcionan los asesinos y cómo podemos protegernos de ellos. Ya no solamente con ítems, sino además sobre todo, sobre todo con posicionamiento. Y os voy a enseñar un par de mecánicas curiosas que seguro que os van a servir muchísimas. ¿Cómo funcionan los asesinos? Pues los asesinos es una unidad de un montón de daño. Son capaces de guansotear a gente. Tampoco esto es muy elemental. Y saltan al objetivo más lejano. Muy importante lo de saltan al objetivo más lejano. Además, tiene la particularidad de que si no saltan, una forma de la que no salten o que no lleguen a ese objetivo más lejano, es colocar si están a rango de autoataque. Rango de autoataque, por ejemplo, CED es AMLE, pero en el caso de, por ejemplo, donde está Leblanc, Leblanc es un Ranger. Entonces, Leblanc, si en este caso hubiese un Frohlen por aquí o alguna ficha aquí, Leblanc no saltaría y directamente le empezaría a pegar. En el caso de CED exactamente igual. Entonces, tenedlo en cuenta. Porque si a vosotros en este caso se interesa que salten, normalmente sí, el 99% de las veces queremos que nuestros asesinos lleguen a la Bagley. ¿Por qué? Porque la Bagley son más blanditos, porque tienen menos defensa, porque son los que realmente hacen daño. Entonces, eso sobre todo lo explico en el vídeo de general, ¿vale? De posicionamiento básico. ¿Vale? Entonces nos interesa mucho eliminar esas unidades. Mucho más que estamparnos aquí en la Frohlen. Eso es un hecho. Pero bueno, puede haber un caso en el que a lo mejor te interese, ¿vale? Como vamos a ver en el caso de un Reverse. Que eso luego lo vamos a explicar para proteger a un asesino. En el caso de, en este caso, ¿vale? Pues colocaremos normalmente los asesinos detrás y saltan al objetivo más lejano, ¿vale? Eso es un hecho. Normalmente se coloca, pues, detrás, detrás, en la parte de atrás del todo. ¿Por qué? Porque hace que dé tiempo a que nuestras unidades avancen y que las UEs avancen también. De manera que hace más hueco para que, por ejemplo, si yo quiero... Imaginemos que estos son nuestros asesinos y tienen que saltar aquí. Pues estos avanzan un poco y da tiempo a que nuestros asesinos se coloquen detrás. ¿Entendéis? Se colocan detrás. En el caso de Nami, pues, Nami no se movería porque Nami tiene un montón de rango. Pero si fuese una Vayne, por ejemplo, sí. ¿Entendéis? Entonces, van a ponerse detrás y detrás están protegidos de cualquier daño de área. O saltan aquí y estarían protegidos. Entonces, si Brown tira una habilidad y luego le están pegando el Zed, va a tirar la siguiente habilidad Zed. Y no le va a tirar al resto de equipos. Por eso se colocan detrás, para que estos puedan avanzar. Si no se colocasen detrás, no haría tanto tiempo como para que pudiese moverse tanto. Y estarían en un posicionamiento no tan adelantado. Pero bueno, en fin. Eso es un... Es un... Es un caso. Luego, por ejemplo, con los asesinos, pues, nos interesa ver dónde está su unidad más potente. Imaginemos que tenemos... Vamos a poner un par de carries. Que tenemos este carry y tenemos... Bueno, es que esto ya es muy exagerado. Tenemos estos, ¿vale? Estos son nuestros carries. Pero tenemos armado, por ejemplo, a Brown. Y lo tenemos aquí. ¿Vale? Y nosotros tenemos los asesinos. ¿Dónde nos va a interesar colocar los asesinos? Pues nos va a interesar colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque queremos matar a este Brown. No queremos matar a esta Annie. Annie va a aguantar muchísimo más que Brown. Entonces, si nos colocamos los asesinos aquí. ¿Vale? Van a saltar a por Annie. Saltarán aquí. Y sí, matarán a Annie. Pero Annie va a aguantar mucho más. Porque tiene el oso. Porque tiene más vida base. Eso es muy importante. Tiene más vida base y tiene más defensa que Brown. Por lo tanto, es posible incluso que nos joda. Porque si le saltamos a una Annie. Annie puede llegar a tirar el oso. Y el oso sí que nos jode mucho. Entonces, no nos va a interesar mucho ir a por Annie. Nosotros vamos a colocar los asesinos. Para que vayan a por Brown. Siempre intentando que vayan por el máximo asesino. ¿Qué pasa? Sin embargo... Y ahora vamos a usar la mecánica del Céfiro. Esto es muy importante. Donde además, en el vídeo anterior, hablo del Céfiro y su utilidad. Pero no quise hablar del Céfiro en asesino. Precisamente para colocarlo aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa si... Bueno, mi principal carry es Brown. Pero Brown está en el centro. Entonces, estos asesinos... Pues vale, saltarán en Brown. Luego se cargarán a Brown. Y luego, si es verdad que van aquí. Pero para entonces, como que Brown ya ha tirado una ulti. ¿No? Es decir... Se puede hacer mejor. Sería una pena, ¿no? Y tampoco me puedo ir a estamparme a por Annie, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? En este caso... Vamos a poner una signa. Mira. Pues en este caso, usaríamos la mecánica del Céfiro. Si yo, por ejemplo, tengo un Céfiro. En este caso, en un C sería un poco troll. Pero en una Leblanc, por ejemplo, sí sería más viable. Yo coloco un Céfiro. O en cualquier personaje que esté en esta zona. No tiene por qué ser el asesino. Este Céfiro va a levantar al objetivo que esté más lejano. En espejo. Siempre en espejo. Pues entonces, en este caso. Aunque esté aquí. Levantaría esta casilla. Esta casilla... Pues no hay nadie. ¿Cuál es el objetivo más cercano? Bran o Syndra. Syndra. Por lo tanto, Syndra se levantaría. ¿Y ahora a dónde van a saltar los asesinos? A este objetivo no. Saltarían al más lejano, que es Bran. Por lo tanto, ya ahora sí tengo los asesinos pegándole al carry que quiero. Entonces, Bran, por muy bien que se haya colocado, no puede protegerse de los asesinos. Y aquí tenéis cómo usar un Céfiro con asesinos para llegar a la baglane y llegar a ese carry. Mucha gente lo que hace, de hecho, es colocar a lo mejor un Vladimir o un tanque muy grande. Imaginemos que yo tengo una composición de magos. Por ejemplo, tengo la Annie y tengo... ¿Dónde está Vladimir? Vladimir, Vladimir... Aquí está. Lo tengo así. Entonces, mucha gente lo coloca así. Coloca los tanques. Algunos tanques de bait. Se llama baiteo o un bait para que los asesinos se estampen en ellos. Entonces, si yo me estampo aquí, me va a costar mucho más matar a un Vladimir o matar a un Ceres que matar a mi Bran. Entonces, en este caso, cuando alguien está colocándose de esta manera, buildeamos Céfiro. Buildear Céfiro en este caso te puede hacer ganar contra los magos. En este caso, me pica. Entonces, le levantaríamos el Bran, el Vladimir, nos asesinos, saltarían a por el Bran y ganamos la teamfight. Así de simple. ¿Qué pasa si estamos jugando? Ahora, por el contrario, ¿qué pasaría si entonces estamos jugando contra asesinos? ¿Cómo me protejo yo? Imagínate que estoy jugando contra un tío que está jugando full asesinos y es súper tocho. ¿Vale? Y yo no le puedo ganar. O yo quiero intentar tener un poco más de chance para ganarle. O quiero tener un poco más de oportunidad. ¿Vale? Pues ahora viene una mecánica que es también avanzada. Lo expliqué en el vídeo de Barbie, pero el vídeo de Barbie no lo lo oye mucha gente. Que es un reverse. ¿Cómo se hace un reverse? Bueno, pues sabéis que los... Imagínate que yo tengo mi frontline aquí y tengo mi carry aquí. Entonces, los asesinos saltarán aquí. Esto es lo normal, ¿no? Y entonces mi backlane está ahí aguantando, pero no saltan. Pues el reverse, la idea del reverse es hacer como un giro. Los asesinos sí o sí saltan a la frontline. O sea, al objetivo que esté más lejano. ¿Qué pasaría si yo ahora coloco mis tanques detrás y mis personajes blanditos los coloco delante? Porque mis asesinos van a saltar en la frontline. ¿Entendéis? Y se van a estar para aquí mientras que mi brand estaría protegido. Protegido de cierta manera, porque sigue estando en frontline. Es decir, recordad que mi brand estaría muy delante. Si los coloco aquí estaría un poco más protegido, ¿vale? Pero ahora la zona que antes era peligrosa. Fijaros que os dije que siempre los tanques se colocan delante y las backlane detrás. Pues en este caso es todo lo contrario. Te interesa hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque el sitio que va a recibir más daño ya no es la frontline, sino la backlane. Por lo tanto hay que proteger a ese personaje blandito colocándolo bien. En este caso sería un reverse. Entonces ya te está, tus asesinos se están estampando en tu frontline y lo estás dejando aquí. Otra cosa, los asesinos saltan siempre a no ser que estén a melee. Entonces dices, bueno, pues si me coloca el brand aquí, yo le coloco el C de aquí, ¿vale? Y le coloco la de brand también a rango de brand y ya el brand pues se muere. Eso sería el contra-reverse. Es decir, si el tío, si tú tienes asesinos y te hacen un reverse y te da tiempo, puedes colocar el C de en frontline o tu asesino en frontline y se van a cargar a esto. ¿Qué pasa? Que también puedes hacer un contra del contra-reverse. Es decir, muy simple. Colocando al brand en segunda línea. El C ya no estaría al rango de brand, ¿vale? Entonces no podría pegarle a autoataque y saltaría. Y sí o sí iría a la backlane. ¿Qué pasa? Que Leblanc sí podría. Leblanc sí podría, pero tendrías que colocar bien a Leblanc. Leblanc no te va a hacer tanto daño como te puede hacer un lincet o como te puede hacer un nocturne o lo que te puede hacer otro. Pero es curioso. Aquí va a estar más protegido, sobre todo si tienes un poco más de frontline. Imagínate que mi brand tiene un team en el que tiene a Tariq o tiene a Mumu. Entonces si está por aquí protegido y tú lo colocas así, estaría protegidísimo. Porque si el C lo tiene en melee, se va a estampar contra sextos. Y si no lo tienes en melee, pues va a saltar y va a saltar a estos de aquí. Os voy a enseñar un vídeo donde lo explico bastante bien. Mira, aquí estamos contra un tío que está jugando asesino, ¿vale? Tiene una compo, pues la misma que he dicho, la de Blade Master típica con asesinos, con el nocturne mamadísimo. Vamos a darle. Esta creo que fue la partida contra Marvel. Entonces fíjate, aquí ya estoy colocando el reverse, ¿no? Estoy colocando los tanques detrás. ¿Vale? No me da tiempo a hacer el reverse perfecto, ¿vale? Porque mover todos los campeones no me da tiempo, ¿vale? Y tampoco pensaba, estaba como dudando en hacerlo porque hay una técnica bastante riegada. Pero ya quedábamos dos y digo, joder, tengo que hacerlo. Entonces empiezo a colocar campeones aquí viendo que el nocturne estaba en la izquierda, ¿vale? Como lo he hecho muy lento, un buen jugador nocturne le daría tiempo simplemente a colocarlo en otro lado o lo que sea. Pero yo ya estoy intentando proteger un poco mejor y simplemente haciendo que, bueno, voy a hacer tiempo. Voy a colocar aquí campeones, tanques dentro de lo que cabe y aquí un poco de friendly para que protejan a Bran. Vamos a ver un poco cómo va. Coloco a Bran bastante delante. ¿Vale? Y coloco sobre todo mis tanques aquí atrás. Aquí ya, Mumu, pues es cierto, no me da tiempo y esto no me da tiempo de colocarlo. Aquí veis cómo el sí le da tiempo a darse cuenta. Pero ya te protege un poco más. Es decir, ya los asesinos, como veis. Si lo echo un poco para atrás. Vamos a ver un poco la repetición. Ya saltan muchos aquí. Es decir, ya estoy mitigando muchísimo daño. ¿Veis? Salta el Kha'Zix. Esto está saltando en uno que no es el carry. ¿Veis? Está aguantando un poco más. Esta partida final la gano, ¿vale? Pero el reverso perfecto pues sería un poco eso, ¿no? Evidentemente, pues, si yo dejo al Bran aquí atrás, en el caso de la partida en la que estábamos jugando, muy probablemente me lo hubiesen guansoteado. Y es muy importante proteger este Bran. No me importa sacrificar a Zaira, no me importa sacrificar el Vladimir y demás. Tengo más que ganar que perder. Entonces, sobre todo, si no le gano a ese asesino, lo último que me queda es hacer un reverse. Le hago un reverse y tengo, a lo mejor, una posibilidad de ganarle. Así que nada, eso es todo en respecto a los asesinos. Otra cosa que te puedes proteger de los asesinos. Yo, por ejemplo, si no quieres hacer un reverse o no puedes hacer un reverse. Sería dando un Gea. Si tú, por ejemplo, le pones un Gea, vale, sí, te matan al Bran. Pero el Bran cuando muera, los asesinos pasan de él. Porque cuando está reviviendo, se vuelve intargeteable. Alboves intargeteable, no carga manada ni demás. Pero los asesinos no lo toman como un objetivo. Entonces pasan al siguiente objetivo más cercano. Que sería en este caso Ceres o Vladimir. Entonces, al ponerle un Gea, te protege de los asesinos. Antes, antes del nerfeo de Balen Espectral, tú le solías poner un Bailarín. De hecho, el vídeo os hago con un Bailarín. Porque Bailarín antes lo que hacía es, si te pegaba un golpe crítico a los asesinos, que tienen críticos extra. O sea, tiene más facilidad para pegar críticos. Pues te odolleaba el auto-attack entero. Entonces estaba muy bien. A ver, ¿dónde está el Bailarín? No lo encuentro. Joder, los itens. Aquí está. Vale. Tú antes le ponías un Bailarín y bueno, te tanqueaba el horror. Te tanqueaba el horror y prácticamente odolleaba todo. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, ya no se puede hacer, pero siempre se solo puede solucionar con un Gea. Vale. Le pones un Gea y listo. Entonces sería como counterar asesinos con ítems. ¿Quieres continuar los composiciones, counterar los composicionamientos? Hazle un reverse. Que aún así te dan por culo. Dale un reverse y ponle un Gea. Ya está. Junta las dos cosas. O sea, es que si una cosa no te funciona y la otra tampoco te funciona, juntas las dos y lo mismo si te funcionan las dos juntas. O sea, es que posibilidades hay. Esto sería como una manera defensiva de protegerse de asesinos. Ya hemos explicado antes cómo protegerse con asesinos y demás. Y básicamente eso sería todo. Nada más que deciros. Os recuerdo que tenéis el vídeo de Aoe, de daño en área, que es un poquito extenso. Pero lo tenéis ahí, está muy bien. También tenéis el del Céfiro, que es muy complementativo sobre todo con este. El tema de los asesinos, levantar a la backlane. También le tenemos algunos ejemplos con Berserk y demás. Bastante bueno. Yo creo que os puede ser útil. Podéis aprender alguna cosa que no conocíais. Y nada más que deciros. Esto es todo respecto a los asesinos. Si tenéis dudas con algún tipo de composición. Con algún tipo de... Oye, que a mí se me atasca mucho cómo protegerme de Zaira. O de X cosas. Ya te digo yo que es complicado porque no se puede. Así que difícil. Pero oye, que no sé posicionarme a tal. No sé cuánto. Lo que sea, me lo comentáis en los comentarios. De una manera razonable que se pueda entender. Y nada más que deciros. Espero que os sirva. Y nada, a subir mucho elo. Y nada más que deciros. Chao.